Si tú me buscas no fue culpa mía, que tú me amas o no lo sabías Aunque sigo desde el primer día, enamorado pa' toda la vida Si tú me buscas no fue culpa mía, que tú me amas o no lo sabías Y aunque sigo desde el primer día, enamorado pa' toda la vida Tú y yo no tenemos arreglo en el amor Cuando nos vimos se encendió, esa llama entre los dos Tú y yo no tenemos arreglo en el amor Cuando nos vimos se encendió, esa llama viva entre los dos Tú y yo no tenemos arreglo en el amor Cuando nos vimos se encendió, esa llama viva entre los dos Es algo que no se mide ni en niveles Solo con tocarme hace que huelen Puede ser que hasta mi pulsa el sol se acelere Entre tú y yo hay química única, demasiado auténtica, épica Es algo más que especial, natural, algo que no se puede ni igualar Hay química única, demasiado auténtica, épica Es algo más que especial, natural, algo que no se puede ni igualar Tú y yo no tenemos arreglo en el amor No tenemos arreglo en el amor Ai bien vamos a cantar Cuando nos vimos se encendió, se llamó entre los dos Tú y yo, no tenemos arreglón en el amor Pero cuando nos vimos se encendió, se llamó viva entre los dos Tú y yo, no tenemos arreglón en el amor Pero cuando nos vimos se encendió, se llamó viva entre los dos De busca tu buena familia, me amistá con otra vida Aunque sigo desde el primer día, me enamoramos pa' todos los días Y nunca me he vuelto con tu niña, que tú me ha besado con tu familia Y aunque sigo desde el primer día, me enamoramos pa' todos los días